El Maspalé con cuantos tambores se toca? Depende, porque si hay tres tamboreros... Tocan diferentes, no? Si, una base diferente. Si hay cuatro, toca buscar también la otra base, pero yo... Yo me atrevo a tocar con seis tambores. No jodas el Maspalé. Claro. Pero yo no solo, no solo yo. No, seis tamboreros. Oche, vamos a ver el ritmo de la Chalupa. Bueno, la Chalupa al estilo de mi maestro. Es muy peligrosa, pues. La Chalupa, de donde es? Es más de Bolívar, no? No, eso es más que todo... Eso es como por los lados de Gamero y esas cosas que se tocan la Chalupa. Si, si, si. Y en Palenque también tocan mucho la Chalupa. En Palenque y alrededor de todos los pueblos. Sí, listo, sí. Eso. Ok, entonces vamos a ver cómo haría el tambor alegre, el ritmo de la Chalupa. De la Chalupa. Es muy diferente a la Lucía, no? Sí, señor. No, no, no. No, no, no. Muy bien. No, no, no. No, 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 no. Pero originarás, cruzarás ella. AndernoF. Pec pastel a Karen. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!